Quiero esa magia, esa magia que por un instante te traspasa. Es como cuando estás en una fiesta y hay mucha gente y tú estás bebiendo, riendo, charlando. Y entonces tu mirada cruza la habitación y te encuentras con la suya, porque él también te está mirando. Y ese mundo secreto que se crea justo en ese momento, en público imperceptible para el resto, es mágico. Eso es lo que quiero. Parece que estoy dormada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!